3, 2, 1 Más que simplemente música Escúchanos Conoce más de nosotros Estamos en línea La radio que está causando sensación La que más vega La nueva sensación real Nos escuchas en Radio Viva We don't need no education We don't need no sports control No dark sarcasm in the classroom Teacher, leave their kids alone Hey, teacher, leave their kids alone All in all, it's just a hit And a brick in the wall All in all, you're just a hit And a brick in the wall We don't need no education We don't need no sports control No dark sarcasm in the classroom No dark sarcasm in the classroom All in all, you're just a hit And a brick in the wall All in all, you're just a hit And a brick in the wall You're just a hit Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estimulando tu sentido. Gracias. Hasta aquí llegamos. En esta emisión saludos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.